Alberto Ajaca, ¿cómo estás Alberto? Gracias por venir. No, a ustedes por invitar. Un placer enorme. Ahí estaba leyendo un poco la data tuya y pensaba en abordarte primero por el día que tu cuerpo decidió por vos que vos ibas a ser actor y no ibas a lograr ninguna otra cosa. No sé si está bien o mal la data. Efectivamente. Y no sé de dónde volvías. No, iba para una imprenta familiar que yo trabajé durante 20 años, una responsabilidad así grande, una empresita más o menos mediana y iba con la camioneta por General Paz y a las lecturas de Constituyentes. Yo venía de haber ganado un premio y que mis viejos se hubieran emocionado mucho. ¿Por qué película? ¿Por qué trabajo? No, en teatro. Por un hace mejor actor. Y que estuvo bueno, no sé qué, pero bueno, qué sé yo. Está bueno desmarcarse de esos premios y demás. Sí. Pero el momento, el momento en el que te lo dan es un montón. No, fue el Boletín. No hay que minimizarlo, digo. No, no, para mí fue una alegría y el reconocimiento y demás, pero cuando salgo ahí se dio en el Nacional y el premio y salgo y llaman o llamo a mis viejos, no recuerdo, y estaban muy emocionados. ¿Vos? ¿Y vos? Y yo me emocioné al escucharlos, sí, mal. Y entonces a la noche, al día siguiente fui en Care para ir a la fábrica, un poco más tarde, lo habitual, no sé qué, y me agarró como un... Se me cerró el pecho, creo yo como una especie de atajé de pánico. Bajé en Constituyentes, me quedé un rato ahí, volví a la casa, yo en ese momento estábamos viviendo con María, mi mujer, en un departamento prestado en Olivos, y me metí en la cama y noble por dos días. Tremendo. ¿Cómo es eso? No sé. O sea, ¿tu mujer te miraba? No, no. Le decís como, ya voy a hablar, bancá. No, 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 mi mujer fue el... creo que... Te salvó la vida. Sí, porque me dijo, tranquilo, ya está. Ya está, ya. Entendió. ¿Entendió ella o no? Simplemente te acompañó. Me parece que sí, que entendió ella de alguna forma actriz y había podido tener su vocación desde muy temprano, yo había empezado a actuar desde los 28... Recién a los 28 años empecé un taller de teatro, apenas empecé el mismo día que empecé el taller de teatro, ese día no, sino la clase siguiente... Es un gran ítem el que encuentra de más grande que otros... Sí, yo sentí que había cagado la vida, ¿viste? Así. Yo dije, me inoculé un veneno mal... Porque actor nunca voy a llegar a ser y voy a sufrir toda mi vida en la hora. ¿Para qué ahora y no sé qué? ¿Lo puedo hacer? ¿Esto me sale? Esa fue la sensación. Yo puedo hacer esto y es un problema, digamos, cuando corroborás si tenés alguna especie de registro... Eso que se llama talento para mí es como una especie de conciencia del límite. Uno conoce un límite y dice, yo esto puedo hacerlo, son pocas cosas. Esto me sale. Yo cocino bien, por ejemplo, pero soy daltónico, no podría ser cocinero, porque el punto de la carne se complica. Porque traeme el morrón, no, el amarillo te pedí. Exacto. Pero entre esa primera clase de teatro en la que te das cuenta y el hace, es una vida de sufrimiento, ¿no? No mal, pero como todo el tiempo planteándote qué es lo que está pasando. Son nueve años. Permanentemente. Sí, son nueve años. ¿38 a los 37? Sí, más o menos, claro, más o menos, sí, sí. Sí, de alguna forma pude actuar por primera vez. El primer sufrimiento fue poder actuar por primera vez, que fue a los 31, 32, en una obra que yo dirigí, escribí y me hice la cinematografía. Fue con toda... Es muy buena la película. Sí, porque si no, no te llama nadie también, ¿viste? También es esa fantasía. Y luego de eso fue esto. Yo pensé, yo estaba muy angustiado con el diario del lunes, una pavada, ¿no? Pero es un poco de vergüenza la edad que tengo, pero me angustiaba mucho haber perdido tiempo, ¿viste? En un momento yo pensé lo siguiente, y para mí esto es el zen, ¿viste? Cuando hablan de... que te hacen leer también el arte de tiro al arco, zen o arte de tiro al arco, no sé. Y ese tipo de cosas... Yo pensé en esto, como a los 34, 35. Mientras yo quisiera actuar, iba a actuar. Cuando no quisiera actuar más, no iba a actuar más. Una pelotudez que es el zen. No, pero está bien, te ponen eje, pero te ponen eje. Y eso me organizo un poco. Nada, es para siempre, digo, es algo que lo puedo hacer, ¿por qué no? Ahí va, ahí va. Es cierto aprobado. Ahí va, y después es eso... ¿Y ahí no fuiste más a la imprenta familiar? Yo llegué al límite en ese momento del cuerpo. La imprenta familiar incluía a tus viejos emocionados por el premio del día anterior. A ellos les tenía que decir, che, no voy a venir más. No dije nada, ya todos sabían, yo no tuve que decir nada. Todos sabían que yo no debía ir más y el último en enterarse... Porque abandonó una cosa querida, fueron 20 años, yo soy primogénito, mi padre ya no está. Mi padre y yo, mi hermano José, mi otro hermano Ariel, le llevo 13 años, o sea que mi hermano José se incorporó 4 años después de que yo había arrancado. Mi viejo era grande ya en ese momento y estaba muy ávido de un socio, así que tuve mucha posibilidad de expansión y a mí me gustaba ser un poco un mercader. Así que me divertía mucho eso y me divertió muchos años. Y lo hice con mucha alegría y con mucho amor. Ahora cuando encarás la parte de actuar, también está la parte de familia, familia construida por vos, tu pareja, tus hijos, y ahí hay una presión, por lo menos desde afuera se ve como una presión, porque estás dejando algo que te da una entrada mensual por tirarte a la pileta total. ¿Qué onda eso? ¿Cómo trabajás con esa parte en particular? Era el problema, posta era el problema para mí. No entendía cómo vivían la bohemia, cómo vivían los artistas, las actrices y los actores de este país. Pregunta recurrente y permanente a todos los colegas que me permitían hacer ese tipo de preguntas. Yo no tuve representantes recién ahora, hace 3 meses por elección nunca tuve, y consideré siempre ahora por otras cuestiones, lo tengo, pero que un trabajador tiene, que un actor, una actriz es un trabajador, por lo menos en este star system argentino, que no es tal, y que tiene que aprender a curtirse uno mismo y tal. Y entonces cotejaba rápidamente con los compañeros y compañeras. Y, no, bueno, qué sé yo, después te hacés un par de chufa-chufa, me decía uno. Me acuerdo que eran unos infantiles a los programas infantiles, ¿no? Te hacés unos chufa-chufas. En algún momento elegís puntualmente y en otro agarrás cualquier cosa. Exacto. Un par de cositas. Exacto, pero bueno, no me cuadraba también, ¿no? Porque de alguna forma también afirmarse en un deseo no es sencillo, porque ese deseo, yo tenía el deseo de actuar, ni no todo lo que viene después, más allá de que todo lo que viene después brilla mucho más que la actuación muchas veces, ¿no? Entonces hay que estar todo el tiempo pensando cómo pulir esa actuación para que el todo el otro brillo no te, en fin, no te, no te... Maré. No te mareno ya siquiera, no te aburra, no te... Para hacer algo, ¿viste? Si no, eso es un miserable. ¿Y qué es lo más lindo? Lo más lindo es cuando el personaje lo tenés adentro, cuando estás actuando, digo, para el músico, para alguno lo más lindo es el estudio de grabación, para otro es el vivo. Para mí ensayar teatro. Ensayar teatro. Es lo más lindo. Ahí estás construyendo una historia. Es la única situación de trabajo a la que yo voy contento. Después no, después voy siempre... Al estreno ni hablar, hablábamos de primer día hoy. Primer día es un parto. Yo voy, yo estoy tranquilísimo, no me pasa absolutamente nada. Lo que sí es que previamente no tengo ganas, digamos. Después no me quiero bajar, ¿viste? Como un... Entendía un poco eso de... ¿Se acuerdan de esas cosas de esa época de Charlie? Decía, bueno, ahora lo hago de vuelta. Esa cosa de lo vuelvo a hacer. Esa sensación me agarra. Como, bueno, ahora lo sigo haciendo y no me bajaría de acá. Porque es cierto que después, toda la realidad, eso que se habla después de la función, estoy totalmente en contra de esa idea de que uno actúa para ir a comer un bife chorizo, para ir a comer después. No. Y el vacío... No es el vacío al horno con papa, no lo llena. Y el vacío del artista cuando se baja del escenario. El vacío del artista es, en realidad, es que vos ahí brillás. No importa si sos bueno o malo. Brillás. Estás ahí arriba. Estás ahí arriba y brillás. Y después, y depende cómo... Y ahí sí, en mi caso, por lo menos, creo ser mucho más eficaz y eficiente ahí arriba. Mirá, me pasa algo con el pulso. Yo tengo muy mal pulso. Pero... ¿Al tónico y sin pulso? Sí, no, un desastre. Sangre fría. Increíble. Sin pulso es increíble. Y en escena logro, no sé, no sé, llevar una bandeja como si fuera un mozo de guerrín, ¿entendés? Digo, una cosa así, llena de... En personaje te sale el pulso. Sí. Sí. El pulso, veo los colores. Soy un superhéroe. Y cuando tenés que defender... Hablábamos fuera de aire, una vez le hice una nota por algo, un trabajo que... Era un trabajo más difícil que defender que cuando tenés que hablar de algo que estás muy emocionado. Y que te encanta, sí. Cuando tenés... Chufa, chufa. No, cuando la radio era radio. No, siquiera chufa, chufa. No tenía cámara, le preguntaba a un actor que vino, che, ¿y la película? Claro. Nos cerró los ojos y dijo... Claro, hablábamos de eso. Sin cámara es otra cosa. Pero bueno, digo, ¿qué te pasa con defender un trabajo que no te llena tanto? Probablemente, no sé si brillás tan bien en un trabajo así. No, no, yo soy bastante responsable. Esa vez fue un desborde de angustia transformada en risa, ¿no? Pero que no podía sostener. Es que me pasa ahí, qué sé yo, uno se busca más o menos los recursos. No sé si la gente sabe, pero los actores, por ejemplo, en los contratos firmamos por la promoción también. Esto muchas veces no se dice. Más no sé si alguien lo dijo alguna vez. Sí, me tenés que hacer notas. Bueno, vos sabrás también y tal. Uno tiene una responsabilidad ahí también. Bueno, sí, nada, parte del oficio, en todo caso yo tengo una popularidad moderadísima, así que siempre hay algún mascarón de probantes. Pero como con la remuneración económica, tenés vaivenes, digo, en lo económico y en la popularidad. Sí, sí. Hay un momento, no sé, hiciste el papá de Carlitos Tevez. Sí, eso fue impresionante. ¿Y lo conociste a Segundo? Lo conocí a Segundo. Lo conocí a Segundo, sí, sí. Fue un momento muy bonito. ¿Bizarro? Fuimos, sí. No bizarro, pero simpático. ¿En la casa de Carlitos? En la casa del viejo, de Carlos. Fuimos con Caetano, con Vanessa González, estaba el padre y la madre, y parte de la familia no estaba Carlos. Entonces, nada, estaban ahí, tomamos unos mates, comimos unas facturas, y yo me siento al lado de él, como para un tipo, era un tipo, bueno, sí, de pocas palabras. De pocas palabras, sí. Y educadamente me siento a su lado, como para que por lo menos pasale el mal. ¿A observar o a preguntar, o vas mal? No, yo no tenía ahí. ¿A poco lo vas a imitar ni copiar? No, no tenía, ¿por qué? Aparte no era un personaje popular, en todo caso ahí el riesgo lo tenía Baltasar Murillo, el protagonista, con Carlitos, digo, pero yo podía... Pero sí, quería conocerlo, también una cuestión de respeto, qué sé yo, de última vas a estar haciendo eso. Y entonces quiero hablar un poco de conversación y le digo... Veo que el todo en la casa tenía el relojito de boca, el cenicerito de boca, el posapaba de boca, todo. Es del rojo. Yo soy del rojo, sí. Y entonces le digo a Segundo, ¿y vos sos de boca? Y entonces me mira así, mal. Y me dice, más vale. Y yo me empecé a cagar de la risa, bueno, no, no. Y le digo, está bien, le digo, pero yo soy independiente. Y bueno. Y dice, como, ya a mí que me importa. Chau, chau. Entendés, como, nosotros somos de boca, era. Claro, claro. O sea, y ahí él me aclara, lo que quería decir era, nosotros somos ciento y pico. Me dice, creo que hay uno o dos que no son de boca. Son ciento y pico en la familia. Wow. Este, ciento y pico. Todo es de la cuenta, ¿no? Sí, sí, me dijo, en realidad eran 105, 8, no sé, pero, y me dijo, hay dos, no sé si, me dijo, no sé, uno desde Rive, creo, no sé qué, y no sé si le hablan. Pero, y ahí, a partir de ahí, pude aflojar un poco, y estuvimos charlando un poco de la, eso, quería, quería conocer un poco. Sí, vas a hacer su vida, eso es raro también, la vida de Carlito, ¿no? Pero bueno. Sí, las cosas también que no podés usar, ¿no? Él me quiso decir una cosa, me acuerdo, creo que lo único que me dijo como dato era algo que no podía usar, yo, que era, yo cuando ellos se portaban mal, yo no les decía nada, los miraba. Y resulta que yo después tenía unos choclos así, grandes, choclos son de grandes párrafos. Cagar los pedos. Caetano me pedía que hiciera poco, pero a la vez me escribían unas cosas así donde tenía que bajar línea. Entonces, fue de utilidad, de alguna forma, pensar siempre en esa imagen. Y después otra imagen muy fuerte que me agarré, para eso era la del secuestro, ¿no? La de vuelta al secuestro del padre, el padre de Carlos había sido secuestrado, y hay una foto bellísima que es segundo, con una panzota así, sentado en rodillas de Carlos. Una foto muy tierna, inversión de roles, ¿no? Sí, sí. Estoy pensando en Adrián Caetano, lo pienso como un director que te deja crear, me parece. Así lo imagino, por lo pronto. Y pienso en vos como un actor al que le debe gustar crear también. Digo, si te dan un texto, ¿te gusta modificarlo? ¿Te gusta meterle tu impronta? Digo, también desde la parte creativa. Sí, todo el tiempo y dependiendo de qué. Justo con Adrián, con el cual somos sufridos hinchas de Independiente de este momento, y nos juntamos a ver, ahora está en México, si no nos juntamos a llorar en los clásicos. Se fue para no verlo. Sí, se fue para no verlo. Y tenía una decisión él muy férrea del personaje y yo vi que iba bárbaro y ahí también nos fuimos conociendo, ¿viste? Digo, primero nos mirábamos medio así, medio chúcaros, ¿viste? Pero, sí, sí, si puedo, en la tira diaria, cuando la hacía y existía también, porque casi no hay, sí, bastante, bastante. Y más cuando, en un par de oportunidades que me quise ir y no sé qué, y ya dije, bueno, me mando y me dieron libertad y me pude divertir mucho, sí. Hablamos con Alberto Ajaca, en este momento está en el Teatro Multitavariz haciendo lo que queda de nosotros, hace de perro. Hago de perro. Y la estás rompiendo, por todo lo que me dicen. Oye, contame vos, ¿cómo preparás un personaje de perro? Muy bueno. Bueno, a ver, el asunto es ponerse en cuatro patas, mover la cola, no. Bueno, como todo, en el teatro no hay nada nuevo, ¿no? Sí, sí, cualquiera hizo de árbol. Cualquiera hizo de árbol. En Shakespeare están las brujas y demás. No pasa nada. Y yo digo, yo soy Hamlet y no soy Hamlet, en fin, ni príncipe de Dinamarca, ni nada. Así que, no, pero acá había como una especie de requerimiento, si se quiere, de mimetizarme con algunas expresiones perrunas. La idea era conseguir una síntesis cotejada con un ojo adulto, ¿no? Digamos, también porque no es teatro infantil. Entonces yo no podía ir a hacer, ¡eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, 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 el perrito, amigo! No, no había forma, ¿no? Este... ¿Qué clase de perro sos? ¿Qué tipo de perro? Mirá, yo creo que la mejor definición, o la que más me gusta, en realidad la digo a mi mujer, me dice, sos una especie de Rayo McQueen para adultos. Bueno, está muy bien. Sí, sí, a mí es un personaje que adoro por mi hijo Pedro, este, que ahora ya ni se acuerda, tiene 11, pero miramos, no sé, 40 veces la peli, primer hijo y tal, y entonces, este, y me encanta la película, me encanta el personaje. Intenté un algo de eso, también, pensando en un tono así del, eso del muchachito que se ve en la aventura y ese tipo de cosas, pero es un perro. Es el, perdón, la pregunta más básica, ¿estás en Cuatro Padres, estás parado? ¿Qué ropa tenés puesta? ¿Ustedes me trajeron para gastármelo? ¡No, no, no! ¡Para de la obra que estás haciendo! ¿Cómo la promocionas? ¿Poste me genera mucha curiosidad? Y dicen que la estás rompiendo, quiero saber los detalles. No, pero me parece que estos dos me están cachando. ¡No, no, no! Sabés que no. Bueno, bueno. Sabés que no. Ok, mirá, no tengo ni cola. Si contestaste, damos un huesito. Sí, eligieron al actor más perro que me encontraron. No tengo cola, no tengo orejas, no tengo... Hay una cosa que no la puedo revelar, en relación a las cuatro patas, que se resuelve poéticamente, de manera que encontramos una forma muy sencilla de resolverla. Por supuesto, el perro habla, soy yo. No solamente eso, hago también un otro... Hacemos varios personajes, por supuesto, los dos personajes importantes son una chica que abandona a su perro. Son dos historias, que es el personaje de Caro Ramírez, de Carolina Ramírez, y este perro Toto. Y después otros varios personajes, hago otro perro que es muy simpático, medio arrabalero. Y este perro, eso, hay un vestuario que podría ser perfectamente el de uno de los Depeche Mode. Bueno, perro de cuero. No, más como una plumita, como una cosa así, ese peluchito. Por supuesto, algunos signos y demás. Y después, sí, por momentos, sí, por momentos estoy sentado, por momentos no uso las manos. Con pequeñas cosas, sintetizando pequeñas cosas, voy construyendo un verosímil al punto tal, creo y espero, que a veces hasta me permito como humanizar al perro. Ya una vez logrado ese verosímil, que es algo que la gente agradece al público, como una especie de código, bueno, se transforma, es una convención, por supuesto. Alguien acepta y dicen... No, 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 la aceptación, tanto de la obra como, sinceramente, esto, Clemente acá puede dar fe que cuando no me soporta el humor, no va bárbaro. Está buenísimo, la verdad. Es muy emotiva la obra, muy emotiva, de un relato muy sencillo. Es una obra apta para todo público. La primera vez que me ven actuar mis hijos, los dos más grandes, Pedro y Elena, que tienen 11 y 8, apta para todo público y no decretado por un censor, no porque omita, aunque las omite, obscenidad de su escatología, sino porque permite el cotejo de transferencia con una capacidad cognitiva de un adolescente, o la experiencia que tenga un adolescente, o un preadolescente. Eso para mí también es una novedad. Yo hago trato para adultos, digamos, y poder... No me interesa el teatro infantil. Pero escuchame una cosa, cuando los nombrás, veo lo que te pasa cuando nombrás a tus hijos, lo que te importe y demás. Para vos ahí sí tenía peso, el día que te fueron a ver. Las prioridades en tu vida que te fueron a ver. O sea, te habrán visto en alguna peli, en algún lado, hiciste 40 películas. Te habrán visto en algún lado. Pero ir al teatro a verte en vivo... Bueno, ¿viste cómo son esas...? Bueno, sí, 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 sí. Hablábamos antes, fuera del aire, de las películas y todo eso, yo no sé si vos no hiciste vos animación en alguna. Sí, doblé un personaje. Doblaste un personaje. Bueno, yo estuve una vez a punto de hacer de una, y me angustió mucho no hacerlo. Fue uno de los laburos que me angustió perder. Porque dije, esto va a poder escucharlo mi hijo, de niño, qué sé yo. Uno después comprueba que se olvidan de todo rápido. Sí, obviamente. Yo para mí el doblaje ese, creo que no salió muy bien. El doblaje argentino, si hubiera salido bien, se hubiera reproducido. Y para mí es una de las cosas más lindas de Basol. Bueno, ahí va. Sí, no salió... Yo creo que sé cuál es... No es que, digo, me parece que estamos un poco acostumbrados en la oreja también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no especuló... A ver, los espectadores... No especulo mucho con quién me va a venir. No me importa demasiado. O sea, en tu siglo no te pesó nada. Pero era la primera vez y me importó. La primera vez que no me veía a mi viejo y la primera vez que me vieron mis hijos. Me gustan las primeras veces también. Siempre tiene una carga. No estaban mis viejos. Y ahora hay un tema con la relación con los animales que lo estamos hablando todo el tiempo. Sí. Porque en este programa se habla mucho eso. Y la relación con los perros, sobre todo. Digo, la semana pasada, las noticias que vimos de reventando criaderos ilegales y demás. Además, pienso en... ¿La hora tiene un tipo de mensaje? Tiene... Quizás no lo tiene. No, clarísimo. Quizás es simplemente para pasarla bien. Pero, ¿qué te pasa con eso? Si también resignificaste tu vínculo con el animal, digo, a partir de interpretarlo. Carolina Ramírez, que es el... Para quien no la conozca, tal vez como referencia de nombre, es la actriz de La Reina del Flow, entre otras cosas y no sé qué. Es una militante de la causa de los animales domésticos y en particular de los perros. Yo tuve una única vez perro, chango, que no, ya no está más. Lo de grande también. Todo me parece que me pasó de grande. Pero, este... Que lo tuve con una... Por suerte no lo compré, porque de algo se habla un poco Carolina de esto. Por suerte, con toda la relación con Carolina, no lo compré, sino que lo encontré en la calle y me lo llevé. Lo llevé para una casa, para que vivía yo con una mujer. Cuando la mujer se fue, el perro se quedó conmigo. Después, un año después, la mujer volvió por el perro, pero el perro no se fue. Muy buena, muy buena. Muy buena la división de bienes, está bien. No, no había... Ese es otro... Es un gran tema también. Me parece que ya el perro había aguantado justamente noches y noches de lágrimas enjuagadas. Yo gustaba mucho de comprar, era época de sushi. No sé si se sigue comiendo sushi. Sí, se sigue comiendo sushi. Ahora es de trucha. Ahora es de trucha. Ok. Pero era época que aparecía el sushi y yo compraba sushi desmedido, porque era un muchacho que trabajaba y tenía su dinero, vivía solo, no sé qué. Y le tiraba el sashimi hacia el perro y yo me embriagaba con whisky, así que... Mientras lloraba, la pérdida. Alta etapa. ¡Helmosas noches! ¿Cómo se va a ir el perro? Te dice, loco, qué sé yo, ¿cómo sushi te lo dice? Yo de acá no me voy más. Es verdad que no la reconoció cuando entró. Por un par de mimos más. Decís que todo te parece que te pasó de grande. Hay como una sensación de eso cuando repasás tu vida, es como que de un momento dijiste que tenías miedo de haber perdido tiempo, fue a los 28, a los 30 y pico. ¿Qué te pasó de chico? O sea, ¿qué es para vos la vocación? ¿Y cuándo creés que esta cosa es... Hay cierta presión cuando terminás el colegio de que la tenés que encontrar? Sí. Hay una cita que en un libro que mucha gente que haga cine, ese tipo de cosas, va a reconocer, se llama Esculpir en el tiempo de Tarkovsky, que no es de Tarkovsky la cita, sino que es del profesor de Tarkovsky que dice, lealá, porque yo lo voy a decir mal, pero no importa. Yo hasta los 27, 28 años no hice nada. Dice de la vida. Y en algún momento de los 27, 28, lo dice de otra manera, pero en los 27 me convertí en lo que hoy soy, un cineasta, profesor, esto, que lo otro. Todo lo que hice a partir de los 27, 28, tiene que ver con aquellos años. Yo hace poco me pude reconciliar también un poco con eso, ¿no? Yo entré en una zona de teatro, si se quiere, de elite, o de alta especulación, o de teatro independiente, o de teatro arte de la ciudad de Buenos Aires. Fui reconocido ahí. Cotejé, yo soy un muchacho del conurbano, con una educación hecha por mí mismo. Me hice un espacio, me fundé en ese lugar, donde generalmente el acceso es más fácil si sos de Buenos Aires, si vas a determinados colegios, o cursás en determinados lados, o lo que sea. Y hace unos años pude, bueno, era ahora, eso, recuperar bastante de todo eso. Entonces, tanto Apache, por ejemplo, también fue muy importante. Una de las decisiones de Apache, de hacerlo, fue Caltano. Porque yo era de Bochini, o sea, la serie de Bochini, ya lo digo acá, la hago gratis. O sea, si me llaman, la hago gratis, me pelo, no sé, lo que sea. Puedes hacer de Bochini. Por supuesto. O puedo hacer de Barberón. Soy zurdo. Zurdo, de Bertoni. No, de Bertoni. No, pero tenía que ver con mi geografía, ¿no? Yo soy de Ramón, Mejía, pero hice primaria y secundaria en Ciudadela. Entonces, los arrabales del fuerte los conozco bien de chico, en otra realidad, en otros años. Bueno, esto que hablábamos de esta obra. Y yo hice también una obra, dirijo y escribo una obra con mi compañía. La última que hicimos se llamó Los Rotos y tuvo que ver con toda esa... Con el recorrido que yo hice durante 15 años, desde la puerta de mi casa hasta la puerta del colegio. Son unas 20 cuadras atravesando esa barriada. Entre el Ramos Mejía pobre o de clase media-baja y el Ciudadela. ¿Qué Ciudadela? Pasando por la villa y entrar a buscar algún compañero ahí, cuando todavía la villa era de emergencia, cuando todavía era un pasaje hacia otra vida. ¿No? No era un lugar de residencia permanente. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Llegó para emergencia, ¿verdad? Sí, es verdad. La palabra emergencia ahí. Sí, sí. El término es acuñado por... O inventado por el padre de Verbisky. El padre de Verbisky es una novela, en realidad. Un ingeniero que iba siempre con el... Otro perro. Otro perro. Sí. Estamos hablando de otro perro. Bueno, sos un actor con calle, digamos. Sí. Eso es lo que decís. Sí, por eso lo del perro. No, y en relación a esto, perdón, a lo del perro, hay también una cosa en relación a esto que decías vos de los animales, ¿no? Sí, es cierto. También es cierto, y la obra es definitivamente sobre esto, sobre... repercute muy directamente, e insisto, Carolina es militante de la causa y demás, pero también es cierto que se trata de un ser vivo desclasado, ¿viste? A mí pasa algo eso, digamos. También yo asocié mucho con eso, ¿no? Es sobre el abandono y es caer, ¿no? Cuando caes de clase, cualquier animalito de Dios... O sea, ahí estás hablando también de la clase media argentina, si querés también. No, claro, por supuesto. O sea, ¿cuánta gente se cae de clase en un país? Pero ¿cómo no voy a asociar? Yo iba todos los días al Tabariz a ensayar porque tuvimos la suerte de ensayar ahí y no se puede ir con auto al centro, así que dejaba el auto, no sé dónde, me tomaba el subte. Y loco, es un... no sé, es un dolor tremendo, digamos. Uno se siente idiota nombrando esto porque... en fin. No, es una posición más cómoda, pero la verdad es terrible. Es así, es así. Sí, y también te das cuenta muchas veces en la calle, si prestás atención, y no importa esto, por supuesto, pero quienes se acaban de caer, ¿no? Te das cuenta por cómo están las medias, por cómo están... Sí, sí, sí. Te das cuenta que... Este es nuevo. ...alguien cayó antes de ayer. Sí. Así que también está eso inevitablemente, ¿no? En tanto, el humano que... el que hace de perro es un humano, ¿no? Este... eso. Es Alberto Ajaca, es un excelente actor, está en el teatro ahora, lo pueden ir a ver en el Multitabariz, haciendo la obra que se llama... Esperá que se me fue, lo que queda de nosotros. Lo que queda de nosotros. Solamente hasta el 17 de julio, son estas tres semanas nada más que hacemos por una cuestión de agenda. Tal vez se agreguen dos funciones, eso lo podrán encontrar después en las redes, 18 y 19, o sea, lunes, martes, porque hay una demanda de la gente en las redes, que viene por las vacaciones de invierno, y después, a futuro, veremos. Me mata que en vez de decir, nos piden mucho que hagamos funciones... No te bajes el precio, que está buenísima la obra, está buenísima. No, 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 lo digo... Está rebuena. Qué sé yo, tampoco para bombos y platillos, pero bueno, va muy bien, por suerte. Hay muy pocas entradas a la venta, hay mucho boca en boca. La van a pasar bien. Gracias, gracias, Alberto. No, a ustedes, Che. Muchas gracias. Alberto Ajaca pasó por acá, por todo pasa. Urbana Play 104.3 Somos tu radio. En el formato que quieras. Urbana Play FM.com No des más vueltas. Con Bit, manejar lo que ganás es mucho más fácil de lo que pensás. Descargate la app Bit Conductor. Manejá tu auto o taxi con Bit y ganaste 100.000 pesos por semana. Así de fácil. Aprovechá la mejor comisión del mercado. Y gana más con Bit. Con Santander, viajá a Qatar sin sacrificios. Ganate un viaje todo pago cortesía de Visa. Comprá con tu tarjeta Santander Visa o recomenda a un amigo para que abra una cuenta en Santander. Podés ganar un viaje para dos personas a la Copa Mundial de la FIFA 2022. Visa, patrocinador oficial de la FIFA. Si no diga.